El concepto original del ciclo de las rocas es atribuido al que se considera el padre de la geología moderna, James Hutton. El ciclo de las rocas fue una parte del uniformismo y su famosa cita, no hay vestigio del principio y no hay una predicción de un fin, aplicado en particular al ciclo de las rocas y al ciclo geológico. El ciclo de las rocas describe el cambio constante que atraviesan las rocas durante el tiempo geológico, en una escala de miles de años, para convertirse en otra pudiendo ser de cualquiera de los tres tipos, rocas ígneas, rocas sedimentarias o rocas metamórficas. Este concepto de ciclo de las rocas se mantuvo vigente hasta la revolución que supuso el descubrimiento de las placas tectónicas, en la década de 1960. Con el desarrollo y comprensión del funcionamiento de las placas tectónicas, el ciclo de las rocas cambió hasta como lo conocemos hoy en día. Este modelo muestra cómo las rocas son forzadas a romper el equilibrio, por la acción de distintas fuerzas, el movimiento de las placas tectónicas y la influencia del ciclo del agua, los cuales desencadenan una serie de procesos que mantienen activo el ciclo de las rocas. Pero, ¿cómo ocurre este ciclo? El ciclo de las rocas comienza con el magma, que es la roca fundida, el cual al subir a la superficie se enfría y solidifica. A este proceso se le denomina cristalización. A partir de ello, se forman las rocas ígneas. Si el proceso ocurre lentamente y las rocas se forman a profundidad, se les denomina rocas intrusivas o plutónicas. Por otro lado, si se forman por el enfriamiento rápido del magma, que es expulsado sobre la superficie, se les denomina rocas extrusivas o volcánicas. Luego, estas rocas son afectadas por procesos de meteorización y erosión. Los fragmentos son erosionados, transportados y sedimentados. Transformándose en sedimentos blandos. Después, los sedimentos se depositan en cuencas sedimentarias, donde son afectados por procesos de compactación y cementación, dando lugar a la diagénesis de rocas sedimentarias. Si estas rocas son sometidas a grandes presiones e intensas temperaturas, es decir, metamorfismo, se convertirán en rocas metamórficas. A su vez, si estas rocas metamórficas se someten a mayor presión o temperatura, acabarán fundiéndose y se convertirán de nuevo en magma. Además, las rocas ígneas también pueden sufrir metamorfismo, transformándose en rocas metamórficas. Las rocas metamórficas pueden verse afectadas por la meteorización y erosión, convirtiéndose en sedimentos y posteriormente en rocas sedimentarias. E igualmente, las rocas sedimentarias pueden volver a sedimentarse y ser arrastradas por las placas bajo la corteza, fundiéndose y convirtiéndose nuevamente en magma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!